Hackeado es cuando lo apagas y me voy al otro perfil, pero eso ya está hackeado prácticamente, ahí tengo varias chingaderas, chido, sí, tengo el Mario Kart con todos los DLCs, creo que es lo único que juego, ah, y la famosa, ah, llegando y recarrando, ah, me está grabando, wey, pensé que me estabas enseñando el puto sticker, ah, no, me está incriminando este wey, así yo, Nintendo, mira este wey, sí, está demostrando esa madre, también está hackeado, mi pinche de ese, la vi, la tiche, esa madre está hackeada, esa también, las dos weys, wey, no, agárrenme este cabrón, no, 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 te paso la ubicación, Nintendo, esta madre tiene como 30 emuladores, upsy no, ya, todavía no lo puedo creer como que, como que aún hay más oh no mami no fucking way no, no, chica, llama ya, una, cuatro servimientos de esas madres, wey chingada el cáncer de próstata yo me chequeo de aquí a los 80 ah, si estás así le picas a otra vez te vuelas y chingas pégale al niño esa es la pinche gorda que me caga en el otro hija de su puta madre hermano, que clase de sonido está haciendo oh, que son mis lejos pero ya vamos a ir por la pizza pero, pero ya vamos a ir pero ya, pero ya ahorita pero si así vamos a ir pero si esto es al revés, ¿no? sí, wey le tienes mal en todos los sentidos esto es entonces están al revés toda me lo habías probado, ¿no? sí, una vez no yo te puso a ver porno Aca tambien tengo unos bien chidos Por si el papá de ver ese video esta aqui abajo en la descricion para que se vean a los miembros de... Hombre ciego ve por primera vez Si quieres ahorita que lleguemos Como la abuelita que... Hola Cupidos Ahí esta Esa madre traia canado Un aplauso Y asi se va alejando y se va cerrando un circulo negro Fin Y que saco una pistola Un malo 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 ¿Está cabrón? ¿Está cabrón? Sí, nada, nada. Si lo sabe. ¿Pero si está la Toy Chica o no? Toy Chica es la única animatronica que usa ropa, la cual es un short. Los hombres la adoran. Yo no sé ni qué está haciendo Hermano, ¿qué está haciendo? No mames Yo compré el juego, no sé ni qué verga Hace ¡Capaques! Bueno Ahí está el segundo Hola, hombre Ah, ya llegó a las cuatro ¿Qué pedo? Este cabrón se va a pasar el juego solo Te voy a atacar Ay, güey Ay, mire que chido ¡Hombre! ¡Hijo de su madre! ¡El miedoso! ¡Migas tetas! ¡Oh! ¡Uh! ¿Qué pedo? Y luego, luego el cabrón Este güey se va a pasar el juego, qué pedo O sea Que bueno, la gente está así, está bien, güey ¿Quieres cambiar su plan, ¿verdad? ¿Quieres cambiar su plan? ¿Vosotros se pueden cambiar su plan? ¡Uuuu! Soy tu angelito, güey, yo te cuido Ah, ¿está? ¡Ah, qué pedo! ¡Hola, padre! ¡Qué pedo, bro! Este mothpokas no me va a dar un pedo ¡Ya me la pasé, güey! Hermano, se está pasando el juego Ya han ido sus primeros pasitos Ya Ya dijo su primer grosería ¡Ya! ¡Dame las primeras alabas! La chica, güey Es... 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 es exotic butter Butter Hola amigos, estamos en un nuevo vlog El día de hoy Voy a entrar en el mundo virtual Voy a ver a mi novia No Jarvis, ay cabrón Espérate, espérate Espérate Ay no, ay no Estoy haciendo no clip Jarvis activa el mostrador Por si acaso Muy buenas Vamos a jugar Poppy Playtime Contra Five Nights at Freddy's Contra Yijaaaa Yijaaaa Ay, jajaja Ay, jajaja Ya ves tú todo Jaja Jajaja No me flipas Jajaja Jajaja No me flipas No me flipas Ok, ok, ok Está curiosito, eh Está como chico, o sea Aquí vamos a ver un meditador Hola, Pablo Presiona el gatillo, we Hola Hola, ya se movió No Se movió este cabrón Se movió el money, vale Ahí está No, no Qué verga, qué verga No, pero esto no es como de los VHS No está chido No hay sangre O sea, ¿qué es eso? No No Ahí viene el Foxy Eh, we No, pero el Foxy no sale Estaba guardadito No, no 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 Ah, es cierto, eso es la unidad Oh, pensé que me había cagado Oh Ah, de pura suerte, de pura suerte Ah, de pura churra, de pura churra A ver, a ver Ah, de pura churra Como si este güey supiera inglés, güey El vaso ¡Ya se movieron los vasos! ¡Andele! ¡Tú eres la cama, la verdad, cabrón! ¡De imos tenía razón! No es cierto, se voy a tratar bien porque se me... Ya se movió otro, güey Sabes que si te estiras lo suficiente, puedes asomarte al pasillo, güey No, man, sí, es serio ¿Viste tú? Sí, güey Deja de ver, ok, yo no... Vamos a ver Siéntame, ahora si me voy a subir entonces ¿Qué es lo que me siento? ¿Qué es lo que me siento? ¿Qué es lo que me siento? ¡Ahh! 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 Fa...FazFa Dice A los niños les encanta ¡Me iniciaron! No pero... ¡No!